Bueno, así arranca un día de trabajo con el virus, no lo vamos a decir. Bueno, así es el ingreso a la empresa. La idea es controlar a cada persona en el ingreso para ver que no tenga síntomas y que entre lo más, digamos, higienizado y limpio en cuanto a virus refiere. Así que bueno, ahora estamos yendo a la oficina acá, atravesando el estacionamiento. Hay bastante convocatoria para mi gusto. Ya hace un mes que estoy, digamos, viniendo acá a trabajar, estoy haciendo tres veces por semana y bueno, nada. De a poco se nota como todo se va liberando cada vez más, ¿no? Así que bueno, vamos a entrar a la oficina ahora. ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que quiero hacer ahora es recorrer un poquito la empresa. Vamos a hacer la caminata matutina para ir viendo cómo están desarrollándose las tareas en el día de hoy. Si hay algún evento, algo que registrar, algún comentario que tengamos que analizar y saber. Y aparte también para mostrarles un poquito cómo es este movimiento que tenemos hoy en pleno confinamiento, que no está en pleno, ¿no? Así que bueno, después de eso vamos a volver acá a la oficina porque tengo un montón de trabajo administrativo para hacer procedimientos, capacitaciones. Así que bueno, vamos un poquito recorriendo para que vean cómo es esto. Bueno, quiero mostrarles ahora un poco lo que es la línea. de producción de la empresa, a ver si podemos dar vuelta a la cámara. Esta es una parte de la línea de lavado, en realidad mal llamada lavado, sino de armado de lavarropas. Por lo que podemos ver, acá no hay presencia de personal, no hay presencia de personas que estén desarrollando tareas. Entonces, si bien la producción es fundamental para la subsistencia económica de la empresa, no lo es así para el país, por lo menos no es un trabajo esencial y tampoco es un trabajo que esté exceptuado en el día de hoy. Lo complicado de estas líneas es la proximidad que hay entre las personas en un puesto y otro. Acá, por ejemplo, en esta área no se va a ver, digamos, porque no hay personas, pero acá vos tenés dos personas trabajando fijas, una al lado de la otra, más otro que está, digamos, recorriendo por acá, llevando y trayendo los carros con materiales. Así que todo eso hace que las cercanías entre las personas, digamos, generen un poco más, digamos, la posibilidad de contagio del virus. Esa es otra de las líneas, acá también trabajan como cinco personas. Así que, bueno, por el momento este no es un trabajo exceptuado y se mantienen, digamos, las normas y las directivas nacionales. Todavía no hay movimiento, pero ya en otras áreas de la empresa, como el servicio técnico o descarga de contenedores en distribución física o en logística, movimiento de materiales, si ya hay movimiento, con un mínimo de personas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos entrando en la parte de depósitos, de productos terminados. Tampoco se ve mucho movimiento. A ver, ahí viene un auto elevador. Yo sigo por la senda patonal. Muy bien. ¿Por qué va marcha atrás, no? Va marcha atrás porque tiene la vista obstaculizada. Entonces, la mejor forma que tiene es mirando los espejitos retrovisores. Para, obviamente, si va de frente, tiene la probabilidad de chocar. Entonces, mejor es, en ese caso, que vaya a marcha atrás mirando por los espejitos a una velocidad mínima. Bien. Esperamos que salga ahora para seguir avanzando. Bien, ahí lo dejamos pasar. Bueno. Esto es un día laboral en situación pandémica. Sabían que recién hoy la seguridad y higiene es un trabajo exceptuado al confinamiento. Bueno, o sea, a partir de hoy, que es, creo, el 18 de mayo del 2020, los profesionales y técnicos de seguridad y higiene están exceptuados. Están habilitados para desarrollar sus tareas. Algunos hace tiempo que ya estamos trabajando. No diría por obligación, pero un poco de pinchecito hubo ahí para volver. Esta habilitación solamente para, en realidad, es para todo el país, excepto ambas. O sea, Gran Buenos Aires y Capital Federal. Así que todavía no se puede, se pueden desarrollar esta tarea en teoría, ¿no? Entre comillas, ya les digo que ya estoy en Gran Buenos Aires y hace un mes que estoy trabajando y desarrollando tareas y armando protocolos también para que cuando se habiliten o se vayan habilitando las otras áreas de la empresa ya tengan normas y procedimientos que tengan que respetar y cumplir para cuidarse, digamos, de no contagiarse. Así que todo bastante raro, ¿no? Por lo menos para mí, que sale una nueva resolución que hay que aplicar a todas las empresas, pero al mismo tiempo la actividad no estaba exceptuada. Entonces, ¿cómo vas armando todo si todavía no podías ir al establecimiento? Pero bueno, cosas, cosas que tiene la ley. En uno de los momentos donde más recalcamos que tenemos que evitar el aglomeramiento, bueno, hay personas que no lo entienden y se juntan en una oficina, algunos sin barbijo. Esto está bueno mostrarlo, no porque en Casa de Herrero sea el cuchillo de palo, sino para que vean lo difícil que es a veces poder, digamos, sí, poder hacer este trabajo de inculcar las normas de seguridad y prevención y que se cumplan. Porque muchas veces uno lo hace, pero no se llevan a cabo, digamos, las obligaciones de cada uno. Bueno, ahí volvimos ya del primer recorrido. Vimos cómo están las líneas de producción que están al día de hoy, están frenadas, no hay personal siquiera de esas líneas y un poquito sí ya hay de movimiento en la parte de logística y recepción de materiales. Pero bueno, no todo es operativo, hay mucho trabajo administrativo que hay que hacer, el trabajo que no se ve, muchas veces, a ver, voy a ver si puedo poner esto acá. Ahí estamos. Muchas veces se habla, ¿no?, del seguridad y higiene porque no está en el campo, no está en el campo, no en el campo donde hay pasto, sino en el campo, mientras me tomo un mate, en el campo operativo, ¿no?, donde están pasando las cosas. Y la realidad es que a veces no podés estar todo el tiempo ahí, porque tenés que dividirte entre estar presente donde pasan las cosas y al mismo tiempo cumplir con todo el trabajo y tareas administrativas que hay que presentar y hay que tener al día. Yo, por ejemplo, tengo justo acá enfrente mi pizarrón donde me anoto las cosas que tengo que hacer diariamente, los relevamientos, las observaciones, las auditorías. Hay auditorías que hago mensuales por áreas de la empresa, reportes de eventos, también auditorías de elementos de protección. Pero bueno, ahora es como que estamos como en un paréntesis porque pasaron cosas, pasaron cosas que, bueno, ameritan ahí como un trabajo adicional, implementar nuevos protocolos y procedimientos de higiene ante esta emergencia sanitaria que se decretó. Así que, bueno, nada, ahora estamos como en esa, ¿no? Como, bueno, hay poco movimiento en la planta, pero en lo que es seguridad y higiene hay mucho, porque hay que hacer cada procedimiento, cada programa, cada norma, también lo diría. Si bien hay muchos puntos de contacto con otras empresas, pero hay que hacerlas personalizadas. Digamos, una empresa no es igual a la otra. Entonces, donde aplica algo, acá, en otra, por ahí no tiene nada que ver, entonces no podés copiar el mismo procedimiento. Eso está bueno también, ahora se te ocurre, develarlo, ¿no? Digo, ok, yo tengo mi carpetita con archivos y los implemento en todas las empresas igual. No, la verdad que no, no sirve. Te puede servir la información, algunas cosas que vas a sacar y decir, che, mirá, esto me sirve para esta empresa. Pero las empresas no son todas iguales, por lo tanto, no podemos aplicar el mismo protocolo en todas las empresas. Lo cual genera una carga laboral administrativa mayor, claramente. Pero, bueno, es así, es lo que nos toca. Y a veces pasa esto de, che, te quiero más presente en las líneas o en la planta, en la empresa, pero al mismo tiempo también quiero que cumplas con toda la carta documental, administrativa. Así que, bueno, eso es como hacer, tim, 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 malabares, que hacemos la seguridad y higiene. Así que, bueno, ahora estamos acá. Hicimos batecitos. Y vamos a ir a la compu para seguir con... Voy a hacer hoy una capacitación, armarla, no la voy a llegar a dar hoy. Una capacitación de manejo de residuos patogénicos. ¿Por qué? Porque con toda esta situación, todo lo que sea descartable y generado por la empresa, hace una corrección. No todo. Vamos a hacerlo abocado, en principio, a los elementos de protección personal. Van a ser tratados como residuos patogénicos. Entonces, para ser tratados como residuos patogénicos, tenemos que hacer una correcta segregación, un correcto almacenamiento, y una correcta disposición final de esos residuos. Porque vamos a creer que están contaminados. Y al estar contaminados, tenemos que tratarlos de forma diferente. Así que, bueno, en eso estamos. Vamos a avanzar con eso, y nos vemos luego. Ya son casi la una de la tarde o del mediodía. Avanzamos bastante con la parte administrativa. Así que, ahora lo que vamos a hacer es una visita al comedor, porque la verdad que ya tengo hambre. Y, bueno, vamos a ver cómo se manejan ahí. Bueno, bueno. Una de la tarde, el mediodía. Este es el comedor. Semi vacío. Como vimos en la planta, no hay mucho movimiento. Tampoco en el comedor. Acá, donde anteriormente te servías la bandeja, y los platos, y los vasos cubiertos, ahora te lo entregan todo directamente al final de la línea. Entonces, vas eligiendo la bebida. Elegís las ensaladas sin tocar. La persona ahí encargada de servir el plato es quien va preparando todo. Te coloca los cubiertos. Pan, aderezos. La comida. Y al final de la línea, te entregan la bandeja. Y una vez así, vas y te sentás donde vos más quieras. Acá vemos que están marcadas las posiciones donde el usuario se puede sentar y donde no. O sea que no pueden comer enfrentados. Tienen que comer en diagonal. Lo mismo en estas mesas. Así que está bueno cómo se dispuso el comedor. Así la gente tiene el menor contacto posible y pueden también practicar lo que es el distanciamiento social. Así que bueno, yo voy a comer y en un ratito seguimos. ¡Gracias! 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 terminamos por hoy con la parte administrativa. Vamos a hacer una cosa. Ya son las 4 y 20 de la tarde. Falta ya un ratito para terminar y volver a casa. Así que vamos a hacer un último recorrido por la planta. Y bueno, nos vamos. Así que vamos a ver cómo anda todo. Me puse el chaleco reflectivo. Ahora voy a poner el barbijo. y como no hay mucho más muchas tareas que requieran otras protecciones esto va a ser todo mi atuendo con el calzado de seguridad siempre. Así que bueno, vamos a hacer el recorrido y a ver con qué nos encontramos. ¡Gracias! 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 Así que bueno, al estar terminando ya el movimiento es mínimo ya hay áreas donde no se están trabajando pues ya se retiraron es la parte de logística interna que es acá donde estamos ahora mucho mucho material se nota que llegó está todo todo repleto lleno vamos a caminar por acá ahora que podemos que no hay autoelevadores esta parte le llaman supermercado porque pueden venir con los carritos como los los trimug que son como unos triciclos que van de parados y van agarrando las piezas que necesitan en esta góndola que es como un supermercado no vamos a ir ahora a la parte de producción porque ya sabemos que no hay nadie era echar un vistazo ahí en distribución mira acá tenemos justo el trimug del que hablaba está bueno es un poco peligroso para mi gusto vas parado y no tenés no te podés colocar el cinturón de seguridad y si golpeás con algo salís despedido pero bueno es lo que algunas empresas compran porque termina siendo funcional pero a veces no no es seguro y bueno esa fue la recorrida pequeña la tarde pues sabemos que no hay mucho movimiento y bueno esto era esto es todo por ahora bueno hemos llegado al final de este vlog este primer vlog que hago espero que les haya gustado y les haya servido para para conocer como como se está manejando o o como es la vida en las empresas por lo menos en este momento en el que estamos atravesando a nivel mundial y y bueno al menos acá en Argentina está bastante frenado todo todavía si bien se se está viendo ya tránsito en la calle hay movimiento cada vez se ve que se descontractura más la calle y las empresas bueno nosotros por lo menos acá todavía están esperando por lo menos decisiones de una decisión de la autoridad nacional de habilitar sobre todo la parte de producción la parte de administración no la mostré son oficinas largas grandes que están oscuras digamos porque la gente está trabajando la modalidad teletrabajo que se le dice acá el home office y bueno hay tareas que se pueden llevar a cabo así así que pero bueno otras como la descarga de contenedores como vimos hoy o el etiquetado y el despacho de productos no entonces es necesario que haya gente por eso también una de las primeras uno de los primeros trabajos que que se habilitó en medio de esta cuarentena fue lo que era comercio exterior y alguna distribución de productos personalmente yo no creo que los electrodomésticos sean productos esenciales pasa que yo creo también que las empresas empiezan a poner un poquito de presión y es lógico es entendible la necesidad de generar ingresos y de facturar y así también poder pagarle a los empleados esto es una rueda ¿no? somos todos pequeños engranajes de de este de este motor y y bueno son son épocas complicadas pero me parece que está está bueno poder mostrarlo no no para comparar porque no no es la idea comparar sino como ya decía es mostrar el día a día de de un asesor en seguridad de higiene y y al mismo tiempo puede servirles a muchos de ver cómo cómo se están manejando en otros lugares dentro del mismo territorio o sí de la misma localidad también si se quiere así que bueno esto fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse a este canal creo que es por allá abajo a la derecha vamos a seguir en los próximos vídeos analizando el decreto 351 del 79 ya analizamos la ley 19.587 que te la dejo por ahí arriba y y bueno nos vamos viendo en el próximo vídeo no te olvides que lo nuestro siempre siempre es la prevención chau 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 chilling chau 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 un